Georgina Rodríguez causa revuelo en las redes sociales. La pareja del estelar futbolista portugués continúa ganando terreno en las plataformas digitales en su faceta como influencer, luego de haber conmocionado al público a través de su cuenta de Instagram donde compartió un sensual video. En el clip se puede apreciar a la modelo disfrutando de sus vacaciones en Dubai, como una verdadera sirena. La esposa de Cristiano demostró su poder en el mundo virtual una vez más, ya que con este post cuenta con más de 8 millones de reproducciones. Vale mencionar que la oriunda del país argentino tiene a todos acostumbrados a deslumbrar con su belleza física y sus publicaciones en la mencionada red social. Es por ello que más de 15 millones de usuarios la siguen y están muy atentos a todo lo que hace. Vale mencionar que en sus fotografías siempre deja ver sus marcadas curvas como resultado del ejercicio, pues muchos de sus posteos dan cuenta de que asiste al gimnasio y entrena duro para conseguir buenos resultados. Al parecer, la pareja del jugador de la Juventus está acostumbrada a robarse todas las miradas a donde quiera que vaya, ya que estuvo en los Globes Soccer Awards 2019 luciendo un espectacular vestido lleno de diamantes. El fin de semana se realizó el evento donde se llevó a cabo la premiación más importante del fútbol. Ahí, Cristiano Ronaldo consiguió por sexta vez la distinción de mejor jugador de la temporada. Es por ello que la madre de sus hijos, Georgina Rodríguez, asistió junto a su familia para acompañar al triunfador de la noche, luciendo un ostentoso vestido de pedrería en tono blanco. La creación del atuendo estuvo a cargo de Ali Karoui, quien en varias oportunidades ha sido parte de los grandes diseños que ha llevado. La hermosa pieza de alta costura estuvo lleno de diamantes. El diseño era de escote redondo, ceñido en la cintura y falda cruzada, el cual aportaba mucha sensualidad y marcaba su figura. Para completar su look, optó por una cartera de mano en tono plateado de Prada y joyas en tonos verdes. Finalmente, llevó unas sandalias de tiras en color blanco. Recordemos que la pareja hizo pública su relación en diciembre de 2016, aunque ya llevaban varias semanas saliendo. Aparentemente, se trata de una historia de amor muy conmovedora, ya que surgió en una tienda de Gucci de Madrid, en la que Georgina trabajaba como vendedora, y el futbolista se enamoró a primera vista cuando la conoció en su lugar de trabajo. Cristiano Ronaldo solo tenía un hijo cuando comenzó su romance con Georgina Rodríguez, Cristiano Jr., 8 años, y junto a ella dio la bienvenida a sus mellizos, Eva y Mateo, 21 meses, y poco después se convirtieron en padres de la pequeña Alana Martina, 16 meses.